¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y ahí los materiales con que vos trabajas Que son materiales de desecho Fueron variando Claro, porque cuando empezamos Era simplemente barro Modelar, modelar Cinco años modelando Y yo ya veía Germán Cabrera Que me ha empezado a hacer hierro Y bueno Entonces ahí la cosa Porque siempre íbamos a los talleres De los generales escultores Sorrilla, Belón Y este Del que más cerca estábamos Era de Cabrera Porque ya estaba En otra línea Viste Con las cosas más Otros materiales Y todo Salía de lo tradicional Entonces ahí También te empezó a visitar El bichito Que había otras cosas Si bien lo sabías por libro Pero Alcacer Era el único Que hacía más o menos Cosas así Era Cabrera Como para inspirarse Bueno Pero dentro del modelado Claro Y después tuviste la oportunidad De ir a un par de bienales Bueno Eso fue también Cuando estábamos Sí Casi ingresando Empezaron las bienales Que fue fenomenal La bienal nos abrió Un mundo así Impresionante Además un mundo No tanto para nosotros También Si no Vos ves en los catálogos Incluso Cabrera Vos decís Cabrera La tercera bienal Que fue La segunda Fue monstruo Impresionante Entonces a veces En los currículos Que fueran donde estaba María Freire Y fueran donde todos Habían ido Y eso que ya habían estado En Europa Porque claro Gente que tuvo 5 o 6 años En Europa o más Pero es al final Imagínate que era Desde Bernica 60 cuadros De Cle 40 del otro Que no lo vias en Europa Todos juntos Y tu regreso Que fue un cambio Fue un antes y un después Y bueno Y ahí A esta vez Cuando El concepto Es que la escultura Tenía que ser pesada Como los griegos Como los egipcios Salir de la tierra Y después Debería sacarle El colgado De un piolín Y vos decís Y esto Pero rompía Todas las reglas Claro Y lo primero Que hice de la final Fue hacer un móvil A ver que pasaba El otro día El otro día Me encontré un paraguas Que yo ando siempre Con los paraguas Que tiran O que el viento Bueno Dice Uno para mi nieto No para mi hija Hicimos un viaje A Estados Unidos Y trajo un móvil Calder Y claro Esas cosas chinas Viste Que después Se corren Y ya no sé Con un paraguas Yo te voy a hacer uno Entonces me conseguí Un paraguas Y yo le dije Si no me Si no para mi Qué bárbaro Y ahí entonces Vos volvés a Uruguay Y empezás a trabajar Con el hierro ¿Cuándo fueron Tus primeros contactos Con los materiales pesados? Yo ya había hecho El hierro Yo ya había hecho Unas pruebas así Pero después Seguí modelando un poco Porque incluso Yo tenía Un encargue Que era una figura religiosa Y ya la tenía hecha Era unos 50 Y todo Y me habían comprado La maquetita La familia Me mandaron a fundido Y yo la amplié Y viste esas cosas Que a veces se enfrían Entonces estaba en barro Cuando vengo de la Bienal Lo llamo Lo destapo Y la miro Y la miro Y la miro Y así No se ofenda Pero No parece una gaysa En vez de una bicha No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¿Y el proceso cómo funciona? ¿Se trabaja a partir de una maqueta o a veces se hacen las maquetas y no se termina haciendo la pieza? Bueno, ahora sí, en este momento, por ejemplo, si esto es grande, parto de una maqueta. Sobre todo, yo no hago dibujos previos, pero si vos vas a un taller metalúrgico, tienes que llevarla. Algunos llevan planos, otros llevan la maqueta. Y yo me muevo mejor con la maqueta porque ya la veo. Viste, el dibujo. Tampoco mando con la computadora, viste, que te da la vuelta a todo el lado y la ves de todo el lado. Pero no sé. Y se pone a escala y se logra visualizar. Claro, claro. Previamente una vez lo vi que estaba con unos largos, unos vinoculares, pero invertidos. Bueno, porque claro. ¿Esa es la forma de verlo de lejos? Claro, claro. La ves grande y la ves chica. Me hubiera llamado la atención eso, que estaban puestos de control. Si los tengo colgados, los uso permanente, ahora cuando quiero ver la cosa. Ahí está. ¿Y qué se siente cuando de una pieza chica o de algún modelaje de esos pequeños, de repente se cruza una avenida y se encuentra una de esas piezas suyas? ¿Es como la culminación de la obra poder verla así en tamaños grandes? No, no, no. La única que me causa esa impresión es la del parque de las esculturas, que está en un desastre, como está todo roto. No está cuidado. Se salve a la mía porque es de guerra, pero además pobre. Bueno, hay cosas que se mantienen. Vos decís, bueno, acá está bien. En otras decís, bueno, acá necesitaría más espacio o esto, o queda chica o queda grande. Claro. ¿Y la obra se hace pensando en el lugar, en su entorno? Sí, desde luego. Desde luego. Por lo general se tiene que hacer así. Y yo muchas veces fui a alguien que venía, mirá, tenemos una cosa, un agujero para resolver y con qué lo tapamos, ¿no? Claro. Entonces vos ibas con el mamotreto y más o menos andabas. Pero el ideal es ese. Cuando es un parque, paisajista, quien sea, trabajar. Ahora, por ejemplo, mirá, hay una que yo hice grande ahí en Camino para los Chugares, pasando para los Chugares, pasando para la Rocha. Ese es aceite o 33, creo que se llama. Entonces es como el parque de Versalles. Tiene las vidas, los olivares, pero es un parque. Claro. Entonces estamos en una escultura así. De una maquetita así hicimos una cosa de cinco metros ahí, ¿no? Qué bárbaro. Con el paisajista y el hija de ahí. Y ahí tú intervenís en todo el proceso, desde la maqueta hasta la obra grande, finalizada. Claro, yo fui a ver el lugar primero un tiempo y, bueno, ahí habíamos elegido un lugar. Después cambiamos, ¿no? Porque cuando vimos la obra acá, también pensamos que no era el lugar y quería que se viera más de la carretera, un poco como el amador, ¿no? Claro. Y quedó bien. Además es una cosa de cinco metros que se impone. Y la sé buscar en el costo, te la muestro. Bien. ¿Y trabaja todos los días? Mirá, yo vengo acá, ¿viste? Por ejemplo, mirá, me encontré esto en la... No me meto adentro del contagio porque... Pero esto estaba fuera. Pero casi. Esto es, mirá, ¿qué es eso? Se mueve para todos lados, ¿viste? Agarrar, ya, lo sabes, modelo. ¿Así estaba armado? Así. Qué genial. Es genial, ¿viste? ¿Y de qué será? Es una escultura. Vos amplías esto y ya está, ¿no? La mala posibilidad que tiene la intervención que la tenga, como vos mismo ahora, ¿no? En la obra hay muchas obras tuyas que tienen movimiento. Sí, no tan articulado como esto. De repente es un péndulo que lo mueves o algo que no es que cambie tanto. Capaz con el viento. Claro, claro, eso es lo que yo trato de... Sí. Pero cuando pongo un movimiento que el viento sea, no que lo mueve. Creo que ahí cambia la escultura un poco. Es un poco lo de la pala de Ushan. Vos encontraste esto y lo amplías y es eso. Claro. Un día tuyo, ¿venís para acá temprano? Sí, por lo general, sí, sí. ¿De madrugar? Me meto acá, pero ya te digo, no es que ya me metas en la escultura y de repente encuentro una silla al lado de la cosa y empiezo a soldar la silla. Porque aparte tenés un acopio de materiales increíble. Claro, por eso. Que estoy deshaciendo porque hay muchas cosas que no voy a poder, ¿viste? Sí, claro. Por ejemplo, esta que está detrás de ti. Esta fue que ya estaba sacando de las estanterías para tirar. Tirar no, regalarse a estos chicos, ¿no? Sí. Cuando empecé, digo, ay, mira estas piecitas. Me las armé un día y bueno, se salvó de... ¿Esta la armaste un día? De la de Bacle. Qué bárbaro. Y esta la dono ahora ahí al hospital. Sí. ¿Has donado mucha obra? Sí, al Estado ahora iba a donar, pero es tanto el trámite. Además me dijeron que tenía que ver las estanterías nuevas. Así que digo, yo tengo que donar el acuerdo a las estanterías. Imagínate, le das una de estas de... Claro. Todas, por ejemplo, las de Sodres, las que yo quiero donar. Claro. O que queden ahí. El peligro es que después, suponete que las sacan de Sodres y los museos están atestados de cosas. Claro. No cabe más nada. Bueno, si las sacan de ahí, las meterán en un galpón y pasarán 40 años en un galpón. Entonces, ese es el lío. Y a la familia es un clavo. Bueno, porque... Claro. Sí. Porque siquiera vos se ve indetado, bueno, lo que sé. ¿Cómo es un museo? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es el poder, el vivir de la escultura en Uruguay? ¿Se puede vivir de la escultura en Uruguay? Yo, personalmente, nunca pude, ni hice tampoco eso, ¿viste? Yo fui un empleado en la universidad, profesor, técnico, pero mi señora cosía y mi suegra la maestra, ¿no? Así que yo no quise, no quise no, no tuve las condiciones de saberme colocar en el mercado, vamos a decir. ¿Hay un mercado acá? Y ahí sí lo buscás, pero es muy bravo, ¿no? Porque, imagínate, ¿cuántos edificios nuevos están haciendo torres? Pero no de ahora, de Punta del Este. No te ponían un hall, ni un cuadro, nada, ¿no? Y sigue siendo así. Porque este señor, que es bastante sensible, yo creo que es el único que puso algo hace poco, ahora dos o tres años o cuatro, en dos edificios puso dos cosas. Un bajor Lleves que también está ahí, una maquetita, ¿no? Y ahora esto que salió, que bueno, vamos a ver si sale, ¿no? Escuché una vez que de una pieza pequeña terminaste haciendo algo. Ah, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. Yo iba por la calle, mira, yo vivía en un momento dado acá, en La Reñaga de Juan Ramón Govillo. Y dije, venía en bicicleta hasta mi casa, hasta allá. Y venía todo por la avenida esta que paralela 8 de octubre. Entonces, me bajaba 40 veces, una arandela. Un día tenía unos lentes negros y me mandé a hacer especial porque tenía un problema en la vista. Se me caído el lente y se me rompe, voy a agarrar una arandela, ¿no? Y lo fuimos haciendo, ¿no? El otro día fuimos al teatro con mi hija y a la salida del 18 de julio, hago así y dice, ¿qué estás? Mirá, mirá que hay un tornillito. Y dice, no, perdés la costumbre. Porque me sirve. Lógico, claro. Y tenés todo muy organizado. Sí, tengo un bastante clasificado. Claro, está como clasificado. Sí, sí. Puedo venir de noche y saber dónde tenés una panchuela o algo, ¿no? Y seguís yendo a buscar materiales. Por ejemplo, ahora que me saqué mucho. Uy, esta pieza que tiene acá como 20 años. Mirá que estaba enterrada para de abajo, ¿no? ¿Cuántos años estás en la escultura? Bueno, yo te digo, de los 17 tengo 90. Bueno, ¿cuántos años? ¿Y qué has visto pasar en todo ese tiempo con respecto al Uruguay y el arte? Yo te diría que no fue tanto, ¿viste? Así que vos decís, sí, hay cosas como, por ejemplo, te puedo nombrar a Ramos, te puedo nombrar a tanto, ¿no? Pero no fue una cosa tan... Siempre estamos un poco pendientes de Europa, ¿viste? Tampoco decís, haces arte americano, no. Yo me considero que lo mío se puede ver en cualquier parte, ¿no? Ahora que diga, esto es uruguayo, ahí no sabés, porque yo pienso que el arte, para mí, ¿no? El arte tiene que ser para todo, para todo. Esto puede estar funcionando en cualquier parte del mundo. Pero también es interesante decir, bueno, esto es japonés, o esto es mexicano, o esto es esto, ¿no? Cosa que a mí no me preocupa, porque antecedentes que tenemos, se arruga y se murió un cacharrito y se acabó, ¿no? En cambio, América sí tiene mucho, de luego, y muchísimo. Sin duda. Pero, en fin, ya ves que Henry Moore tenía un chamol, creo que le llama, es una figura que de ahí partió una cantidad de cosas, ¿no? A partir de eso. A partir de eso. Claro. Y cuando tú estás, cuando te enfrentás a una pieza nueva, ¿siempre vos se estás? No. ¿O te largas a ver qué se va armando, sin saber qué va a pasar? Bueno, ahí, cuando tú decías esta, la piecita chiquita, donde yo me encuentro en la calle, era como un peine, las correas antiguas de la fábrica de cuero, se unían por ese peine, que usa mucho la mujer. Sí. Bueno, empecé acá, digo, esto le vamos a poner una cajita para que se cierre, a esto tres patitas, a esto un tablón, a esto, y terminó tres metros. Empezó a crecer y a crecer. Por eso, no, el dibujo no me sirve a mí, ¿no? Te limita, capaz. Sí. Me gusta dibujar, pero no es que... Y muchas veces, muchas veces no, pero las pocas veces que... Mirá, tanto cuando yo estaba en Europa, estaba en Bellas Artes, ahí que hablan, que era el escritor, maestro, y dice, usted está modelando como si fuera hierro. Bueno, entonces ahí, claro, si yo, lo que quería era eso. Entonces, tanto fue así que pedí dentro de la escuela la parte técnica de hierro, que no había, entonces mandaron a un escritor particular, o sea, ¿no? ¿Armaron una nueva? Sí, me dieron pelota. Qué nivel, bueno, eso es bueno. Porque era así, yo se sentía ya el espacio, viste, ya la cosa que... Entonces agarramos el jarrito y la estábamos de nada, ¿no? Bueno, y mirá, leyendo hace poco una carta que yo le mandaba a mi señora, y estaba esa anécdota que me había corregido el profesor, ¿no? Cuando egresamos nosotros, teníamos que hacer un trabajo libre, y además dos trabajos como modelo. El trabajo libre, porque era un pecado hacer un hueco en la escultura. Entonces ahí hice huecos, hice grafismo, hice de todo, la pieza libre. Porque los huecos le llamás a las partes que quedan sin trabajar, pero forman parte de la escultura. Claro, seguro. El hueco también te lo hacía un hueco, porque le levantaba... Bueno, un hueco, un hueco, no, pero de repente en un pliego agarrabas, que se... está. Exacto. Un concepto más moderno, digamos que... Claro. No creo que varíe mucho, lo que pasa es que era más figurativo de nosotros, ¿no? Exacto. Ese es el asunto. ¿Y tu obra pasó de ser figurativa a ser abstracta o...? No, hubo un camino muy lento y a veces estaba entre medio, viste, de repente lo levantaba y hacían unas cosas figurativas, ¿no? Claro. Pero siempre pensando en el lenguaje, en el lenguaje de la escultura. Eso es lo que me importaba y lo que me importa, ¿no? Desde luego. No la anécdota de esas que a veces ves, que es la gallina o el perro o la madona o el pecho. Claro. Porque después de todo eso, ¿qué te queda? La anécdota pasó o pasa o está, pero lo otro, para nosotros, para todos, tiene que ver, ¿no? Lástima que a veces eso se queda, en la anécdota solamente la más cantidad de gente porque no tiene la parte, digamos, cultural o que no aprendió o que no... Yo escucho, muchos sí saben música toda la vida, ¿no? Pero será por sensibilidad que la escuchás, pero no tenés por qué saberla yo al menos, ¿no? Claro. Y uno lo que pretende también es que no todo el pueblo va a estudiar esculturas para entenderla, ¿no? Pero hay un déficit en la cabeza, la que tengo que ver, la que lo veo con la luz arriba. Sí. Está para modelarlo. Ahí está, ¿eh? Seguro. Exacto. Ahí está la inspiración, ¿no? No, la inspiración es que te lo daban, si ves, me puedes decir figuración. Mirá la luz que le está dando en la frente y todo. Es verdad. Parece una piedra, ¿viste? ¿Y la inspiración? ¿Eh? ¿Y la inspiración? Mirá, yo me acuerdo siempre de Rodin que decía, la inspiración viene con ocho horas de trabajo, ¿no? No es sentarte a que te venga la inspiración. Y es así, trabajando, rompiendo, equivocándote... Y hay días que en el taller se pasan sin llegar a lograr nada. Ah, sí, sí. ¿Frustra eso o es parte del...? Sí, bronca de salir y dejarlas, ¿no? Constante también consejos que me daban, decían, trabaja siempre en tres cosas juntas. Te aburrís y te cansás a veces de una. O a veces, mirá, mi señora que yo te decía que era modista, dice, vos tenés que hilvanar. Cuando yo soldaba, ¿no? Sí. Yo soldaba todo 50 centímetros. Y ya quedabas soldado. Al otro día venía, no, esto no va, bueno, tenés que montar pulidoras a cortar todo. Claro. Y vos tocás con dos puntos y si la arrancás o la movés, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco lo que hago, pero a veces está tan en tu llamado que... Ya te digo, esta, si pasaron tres días fue mucho. Después saqué algo y corté algo, pero... Qué bárbaro. ¿Y seguís soldando a los 90 años? Sí, menos ahora, porque ahora, ya te digo, estoy haciendo mucha maquete y bueno, y esperando que salgan las cosas grandes y salieron. Entonces, ya acá hay cosas que no puedo hacer ya acá. Esto sí ves, a nivel de esto ya me moví siempre. Todas las que están en el soles las hice acá. Claro. Todas, solos. Bien. ¿Y las exposiciones? ¿Qué te dejan? Bueno, me dejan el contacto con la gente. Por ejemplo, ahora me invitaron para el galpón que inauguraron una sala o la van a inaugurar con una exposición mía. Y es fantástico, porque imagínate todo el público que tiene el teatro, ¿no? El teatro y están viendo otra disciplina en el momento que están esperando que entre o que salga, ¿no? Y eso es importante. Aquí están donde está el público. Por eso siempre pregoné que la escritura tiene que estar en la universidad, en la calle, en el estadio, que se quiera ver al público, ¿no? Perfecto. Y se dio en muchas épocas. Me acuerdo cuando se hicieron el parque de los aliados y todo. Me acuerdo cuando yo era joven que todavía no iba a ver las artes. Agarraba un perrito que tenía y saliera por Boulevard a ver la exposición. Nos mostró chulo aquello del hospital militar. No, hospital italiano. Se ve que donaban y hacían una placa, ¿viste? Claro. Era el sumo en eso. Y después el obelisco, después la carreta, todas esas cosas. Era como un museo viviente, ¿no? Al aire libre. Sí. No, no. I. No. 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 Cuando moldeabas figura humana, creo que me cuentes esa anécdota de la modelo que encontró su pieza terminada, ¿cómo fue eso? Ah, bueno, cuando, claro, yo estuve modelando cinco años, casi con la misma modelo, que era una mujer de 50 años, pero era fantástica, tenía los senos por acá abajo y todo, pero sabía posar. De repente venía una chiquilina de 18 años, era para... Era profesional. Sí, claro, para profesional. Entonces, bueno, hicimos eso, ya te digo, cinco años, y después que yo curso la beca, al final del periodo ese de cinco años, me ponen la misma modelo, estaba en una pieza modelando, y bueno, y salió esta, ¿no? Ya estaba con la parte más astrata del asunto. Además que era como yo te decía, que no me dejaban hacer un hueco, no me dejaban hacer nada, porque esta incluso tiene movimiento a través, acá esta, se traslada, ¿no? Ah, claro. Bueno, la modelo estaba ahí cuando viene el jurado y todo, y ella me decía, ay, Octavio, me ves así ahora, la gente, la mujer posando y yo haciendo esto. Seguro. Yo estaba loco. Como es el barrio Cervantino, y yo soy de acá, me pidieron una colaboración, entonces hicimos una plaza, que ya estaba hace muchos años, se remodeló, entonces pusieron frases de Cervantes en el suelo, y entonces hay una cancha de fútbol, y yo dice, acá no tengo una maqueta, hice unos parapetos atrás con las chatarras que había en el municipio, con colores, y bueno, y después se me pidieron para hacer el molino, el molino no, algo sobre Cervantes, bueno, yo hago eso de Cervantes, ya me dio, no se me acordé de los molinos. Bueno, y esta fue la maquetita que presenté y se hizo grande, que está ahí al costado de los cuernos de vals. Claro, qué bárbaro, ¿de qué medida se hizo? Y esta debe tener cinco metros, hasta acá, cinco metros, y si no también juego de niño, porque ese es un rinconcito, que quedó bastante bien, para lo que era, quedó bastante bien. ¿Qué decís? Hablála. Ahora, se van perdiendo los oficios, entonces, que no te quede un poro acá es dificilísimo, entonces, el tipo, a veces han tapado los poros con cera, y vos decís, lo pulís y sale un agujero. Y queda el agujero. Y bueno, acá es un agujero, un poro, ya no es lo mismo, ¿no? Está increíble. Esta tiene años, sin embargo, está perfecta, esta se ve que fue bien fundida, no hay ni un poro, no hay nada. Una figura humana femenina, ¿no? Bueno, después están otros que son articulados, son como estos, ¿ves? Un fauno, que se articula, es un movimiento, ¿no? Qué bárbaro. ¿Ves acá? Son una, dos, tres, cuatro, cinco piezas, ¿no? Claro. Y cada una se trabaja por separado y después... Por separado, claro, después hay una. Y eso encarece también. Eso encarece, claro, te iba a decir. Bueno, ahora mirá, el día que cumplí 90 años, mirá qué casualidad, este es el que viste allá que estaba en Boulevard, en Chiribaldi. Sí. En la torta, mi nuera me hizo esto de cartón, ¿no? Yo cuando lo digo así me muero, porque tiene todas las medidas. Sí. Entonces, llamé a un compañero que es escultor y artesano, mejor dicho artesano, artesano no era para ver escultor, entonces me reprodujo esto, vamos a hacer cinco para regalarlo a mis hijos. Claro. Pero es genial esto, cuando lo vi. Está divina. Esta viene a ser la misma que está ahí en maqueta y la misma que está en la calle. Pero este muchacho lo hizo Márquez, se fue allá, sacó fotos, sacó medidas, está hecha... Está increíble. Yo no lo hago esto, ves, no por la técnica, hay cosas que me aburre, sí. Esta es una especie de luchador, de gimnasta, ves, así que se mueve las piezas. Esta es un ca... hace poco que la fundí, ¿no? Qué buena que está. Entonces lleva una llavecita y aprieta así, quedas acá como querés en un momento dado. Espectacular. ¿Esto requiere un mantenimiento? No, porque tiene un barniz, ya, viste. No, claro, claro. Si no tuviera un barniz... Mirá, hay unas, acá no tengo, pero hay unas que quedan empabonado, que le queda un marrón. Como más amarronado. A mí me gusta mucho el marrón en estas escrituras. Acá no hay ninguna, ¿no? No. Acá está, mirá, empabonado, ¿ves? En bronce. Sí. Perfecto. Mirá las hormas de los zapatos. Este era un concurso que se hizo en Peñarol para los... Entonces... Los botines. Cuando yo fui a buscar las bases, había que hacer como un... ¿Cómo se puede decir? Que vos eras de Peñarol. Yo soy de Peñarol, pero no te quiero firmar para entregar un concurso que sea de Peñarol. Y lo ganó uno de Nacional, que estuvo genial, un amigo mío, que se la metió así, bien metida. Qué bueno. Los antecesores, se llama esta pieza. ¿Todas las piezas tienen nombre? ¿Cómo? ¿Todas las piezas tienen nombre? Cuando los pongo, nunca se los pongo, ¿viste? Porque no quiero que la gente... Que interfiera. Claro, que esté condicionada el nombre. Claro. Que no fije, que se fije. Tanto es así que a veces le cambié el nombre porque lo que me dijo la persona, que había más... Que llegaba más. Sí, sí, sí. Podría ser esta, que se pudiera meter por ahí. Que la escultura también se vea de abajo, no que la recorres solamente. Claro. Porque estamos acostumbrados a eso, a girar sobre la escultura. Y si vos tenés esto, tú vas abajo de la torre y dices, vos la mirás para arriba y es un poema. Exacto. De repente es más lindo que ver la de lejos. Y esto es lo mismo, es sentir que vos estás metido adentro de la escultura. Claro, vivirla, ¿no? Ahora, este muchacho que hizo para Carlevaro, hizo una, es un cubo de 10 metros, que estaba en un vértice parado. Y vos te podés meter y sentar, incluso le hizo como un sillón de mármol, que es el fuerte de él. Y es interesante, además tiene muchas partes de vidrio, entonces ves correr la nube, estás adentro de la escultura. Qué bárbaro. Es interesante, ahí por los accesos. Eso está buenísimo, poder integrarlo con... Claro, claro. Con la vida misma. Es esto, esto lo recorres, pero acá te metés dentro de las cosas. Claro. Empezás a sentirlo distinto, ¿no? Excelente. Maestro, ha sido un gusto y un gran honor poder venir a visitarlo. No porque tenga trascendencia en cuanto a que uno sale. Bueno, muchas gracias. Bueno, al contrario. ¿Quieres tomar un café antes de irse? Bueno, cómo no, capaz que sí. Vamos para allá antes, que estamos en la cocina. Bueno, vamos a ver.